Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Se acabó, si no lo hago, se acabó, se rompió, 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 se rompió. Dale, 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 hasta que se ponga el ronco, vámonos. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 no le dio, quítele la venda, porque sigo yo. Se acabó, bravo. Ahora sí. Sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Préstenselo. Esto es lo que me gusta. A ver, espérame. Préstame. Ven. Ven, tú con ese. Con ese está más bonito. ¿Sóma ese? ¿Ahora cuándo? ¿Ahora cuándo? ¿Ahora cuándo? ¿Ahora cuándo? ¡Ya pásalo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No quedas, asesino Porque si lo pierdes ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Porque el balacero ¡Andale ya! ¡Albertito! ¡Albertito! ¡Eh! No la destruyas Albertito ¡No la destruyas! ¡No la destruyas! ¡Dale! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué me suena a mí? ¡Buenos días! ¡Sigo yo! ¡Porque el palo se rompió! ¡Fuerte! ¡Buenos días! ¡Ahora Ceci! ¡Ándale! ¡Ceci! ¡Ceci! ¡Fuerte! 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 Dale, dale, dale No pierdas Porque si lo pierdes Tú traes otra canción Un, dos, tres Dale, dale No pierdas Porque si lo pierdes Sigue otra vez, mijo Ah, que le va a dar un vueltito, Paco ¿Dónde está? Ahí va, otra vez Pégale, mijo Cántale Dale, dale Fuerte, fuerte Pégale fuerte Ah, maestra, va a salir para Televisa ¿Quién sigue? De tu sobrina ¿Dónde quedó el palo? Ahí va Dale, dale Agárrenla Agárrenla Es sombraba, Monti ¿Dónde les traes esas? No, no, no No, no, no La otra niña Un, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas El tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó Sigo yo Porque el palo Se rompió Se acabó Dale, 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 dale No pierdas el tino Porque si lo despieras Llenos del camino A ver, sigue Lucy Sigue Lucy Agárrenla Sí, marita Sigue Más ¿Qué? Dame un besito pues Un besito Sangre de Cristo Pero eso tenía el repuesto Ah, está bien pues A ver, ya te la van a dar ¿Le pegas? Deja que le peguen Deja que le peguen Yo voy a pegar A ver, que le peguen Mijo pues Vámonos Vámonos Fuerte Pégale Pégale Dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó Sigue, se sigue, porque cuando se rompió Dale, con ese, dale ¿Eso no duerme? ¿Dónde? A ver, ¿quién sigue? Sigue, Diego, una, dos, tres No lo suelte ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bueno! ¿Se pega el mundo? ¡Se acabó! Dale, dale Ahí están La maestra Fuerte 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 Dale, déjame a mí ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡No! ¡Ah, pero está bien! ¡Ah! no pero fuerte sujeta lo bien la falda, tómale la falda ¡Puerto, divineros! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Se acabó! ¡Porque el mal no se rompió! ¡Ay, qué monstruos! ¡¡Cabón! ¡Ale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¿Cómo hace el caballito? ¡Dale, dale, dale! ¡Qué precioso! ¡Bravo! ¡Ame igual la patoano y como lo! Fue así como que, ¿qué estás haciendo? Fue así como que, ¿qué estás haciendo? Y luego Rafa así Como a ti te valió, nunca te sigo en la broca Abre el canal, ¿estás ayudándose allá? Ya le estoy ayudando Ay, no sé Ya le voy a abrir Ayudame ¿Vienes a ayudarme? ¿Dónde Luchi? Luchi Abre el otro Me callamos Ay, no puede ir a la vez Este ya estaba bien Mira, mira Aquel Como el de, como el de Chayula Sí Después de un año, el silao Guardado un año Porque está boteada Sí Luchi Shhh Ah Cuando te dije Es como Es que necesitas tijeras Mi hija quiere el caballo Lo demás no le estoy Ay Necesitas tijeras Un cuchillo Guau, el caballo Shhh Lo voy a besar Ay Ay, que hermoso Ay, que hermoso Traile Traile ¿Como te hace rosa Se hace rosa Saluda Saluda ¿Como eres conmigo? Una horita Te harías Saluda Eh, que hermoso ¿Estás comportándome de matrimonio? Guarde Guarde silencio Cruz, tu papá no quiere conocer mi mamá A ver A ver Niña lo voy a abrir mami te lo van a sacar de la caja mira, aquí está otro traele la bolsa de roces no llores mami déjala está ya ni la quiere ya está de lucián y lo quiere préstaselo más va a salir del video no llores no, lucián no va a llorar ay, mira voy a hacer una vieja padre mira, mira sangre de cristo sangre sangre ay, que bonito este le va a gustar mucho ven mi vida ven mamastita mira dale el check dale el check ah ya sonrió, sonrió sonrió, dijo Ceci sonrió ay ¿dónde suena el pinche? es que suena cuando caminas ya sonrió sonrió ah, sí sonrió la luchi sonrió 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 te estoy grabando te estoy grabando ma la vamos a subir al youtube maestra no, 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 no no, 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 no ay, 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 ay que se vaya la maestra ay, yo quiero ese perrito yo quiero ese perrito no, no, no... ¿cómo hace ma, el check? ¿Cómo haces check? A ver Es como tú ¿Cómo haces check? No, suelta al hombre ¿Qué llama? No, no muestra Está en mi cajón En el cajón del lado de tu papá ¿Del buró? ¿Del buró? ¿Del lado de tu papá? ¿Dónde se vuelve tu papá? ¿Del buró? Maestra Maestra ¿Te pedís con la maestra o qué? ¡Basta! Tonta maestra ¿Qué pasa? se parece la dueña maestra se parece la dueña a mí pásenme las cervezas sangre de cristo para que lloren sangre de cristo se si tú eres la conductora que estamos haciendo en estos momentos lo armamos? bueno, digan todos adiós adiós, adiós vámonos de vacaciones